Esto es You, no te pierdas nada en los 40 Esto es You Esto es You, chavales Esto es You que en los 40 Music inspires life Y estamos con una cosa que la gente me pedía por la calle Me paraba y me decía ¿Cuándo van? ¿Cuándo van? ¿Cuándo van? ¿Van? ¿Van? ¡Van! 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 Gracias, gracias Un aplauso Un aplauso fuerte para Juan Damián y Marro ¡Vamos! A petarlo muy fuerte ¡Es viernes! ¿Qué tal? Muy bien Vale, lo primero que voy a hacer porque tengo que hacerlo Marisa, dale caña Restaurante Vicky En el 508 En la calle Alcalá Restaurante Vicky, el que te foca Restaurante Vicky, el de los famosos Ahí estamos Dilo de la biche Ven a comer con tus biches Con la nueva receta mejorada de las croquetas a la chamian Que hay receta mejorada ¿En serio? Sí Ahora hayan croquetas Más melosas Más croquetas Más chamian Más melosas Más melosas Sí, sí Y aparte Me matan un poco de melosidad Son croquetas a la chamian V2 O sea, es que por ahí nos vamos Ah, V2, ¿eh? V2 Sí, es como 3.0 Oye, ¿cómo va el restaurante Vicky? Más bien dos En este caso dos No, porque a lo mejor hubo unas previas cuando quedaban cuadradas, por ejemplo Que ahora llegamos a sacar al mercado Y eso te lo saltas, ¿no? Y vas a dar algo Claro Noto en tu voz, chamian, que ayer tuviste el lío, ¿no? Sí Se le ve perfecto Y en las gafas también se me nota Estuviste trabajando mucho ayer Sí, fue un día muy duro, ¿verdad, Marran? Que estuvimos trabajando duro, duro Yo por lo menos vengo sin gafas de sol a enseñar mi cara de mierda Este soy yo, amigos, efectivamente Vale, chavales, tengo una cosa para vosotros Se llama culo culo Venga Tengo aquí la primera King Kardashian Se ha hecho 6.000 selfies durante 4 días que estuvo en México ¿Qué? Hacerse selfies de 100 en 100 Culo culo 6.000 en 4 días, eso es ir a... Me parece poco para King Kardashian Pero, hombre, si son como estos que estás enseñando Por la radio no se ve, pero son muy bonitos También te digo, tú te haces un selfie Pero ella no cabe en un selfie Tiene que hacerse por lo menos 5 selfies para que le entre el cuerpo Pero necesita un quiro masajista luego, ¿no? Para los tríceps Porque imagínate con el brazo levantado durante 4.000 selfies Es que eso se te va cargando Nosotros somos expertos en tener el brazo levantado y duele O sea, estar todo el rato así Claro, es verdad Esto te va cargando, te va cargando Tienes la spotlight, se te tuerce Te tienes que comprar las camisetas en desigual O sea, esto es fastidiado Esto es fastidiado, de verdad Yo no, yo vivo muy bien ¿Tú no te haces selfies? A mí sus mierdas me dan ¿Tú no te haces selfies? No soy muy de selfie yo ¿No, verdad? No, no me gusta No trabajas el selfie ¿Vosotros en redes sociales sois de fotito? Estoy aquí comiendo esto Bueno Lo justo, lo justo Cuando me acuerdo Se intenta Es que hay veces que si está muy rico se me olvida hacerme el selfie Claro Porque estoy pendiente de la comida Llámame loco Entonces solo subes fotos de platos de mierda Efectivamente ¿Y tus gatos, Juan? ¿Tus gatos llevan más carga de selfie que tú? Por diferencia Mis gatos, sí ¿Qué tienes que decir, Damián? He dicho uf Muchísimos gatos ¿Están capados? Hay más fotos de gatos en su Instagram Juan, ¿y los tienes capados o no los gatos? Sí ¿Están capados? Sí, sí, están tranquilos ¿Y cuando se despertaron al día siguiente de eso? Y sufren con las mudanzas, hijo Tranquilo Mis gatos no sufren con las mudanzas Ah, claro ¿Se han mudado tus gatos? Eh, se han mudado, claro Se han mudado muchas veces Yo me los llevo de vacaciones ¿En serio? Sí, sí, a la nieve, a la playa Y no, se lo pasan bien Un gato no puede ir a la playa, ¿eh? Sí puede Sí, sí puede ¿Cuándo has visto tú un gato en una playa? El mío Este verano A mí me da que van a casas de Juan y Bañez Que son buenas casas, ¿sabes? Ahí yo tampoco me podría ir a la playa No, pero un gato en una playa Yo eso nunca lo he visto Un gato paseando por una playa Pues tío, has ido a muy pocas playas Porque hay gatos en todas partes Los gatos se reproducen Yo nunca he visto un gato en una playa en mi vida No Yo tampoco, ¿eh? Y nací en la playa Mira que he visto hasta un gato de gorrinillos con pelo Que vi una vez en México Pero gatos nunca he visto ¿Cómo? En México hay una especie de gorrinillos con pelo Ah, que van por la playa, es verdad En Cancún, ¿no? Y si te asustas el cinto de culo Son mitad perro, mitad cerdo Son una cosa muy rara Si la podéis ver Mitad perro, mitad cerdo Y se comen De hecho fue muy lamentable Porque La parte de cerdo, sí Que asco Cuando fuimos, fuimos a México los tres Cuando teníamos, en plan, 20 años Y entonces yo Por la mañana me despierto Y abro la persiana Y veo a un perro cerdo de esos Y digo Chicos Joder, he descubierto una nueva especie Yo estaba flipando Lo grabo Llamo a estos, venid Es increíble No lo asustéis Hablar bajito Vamos a intentar verlo Luego salimos a la playa Pero pedo Había matado un perro Una plaga Y la gente Matándonos con perdigón Vamos Si hay muchísima Sopa de perro cerdo Tacos de perro cerdo Había Por todas partes Era un Pokémon de agua Que había dicho Era muy Pokémon Era muy Pokémon Tengo un tema más Dale Marisa Culo culo Una señora Una señora Una señora Una señora Que por sus 105 cumpleaños Pidió un bombero tatuado Bien Y se lo trajeron O sea, pero que sería ¿Quería tatuarse un bombero? ¿O quería que viniera un bombero tatuado? No, quería que un bombero tatuado En sus 105 cumpleaños Le hiciese un barrio Lo quería para Lo que es O sea, llegar a un consumo A las velas Ya, la noticia es fea O sea, no es ni graciosa Es un acto de prostitución Prostitución de bomberos Encubierto como noticia graciosa Sí, la verdad Es un problema grave La prostitución de bomberos Que cada vez hay más Oye, ¿os he dicho ya Lo del horario infantil? Estamos en horario infantil Pero por eso estoy utilizando Palabras muy técnicas Por ejemplo, bombero O prostitución Prostitución No, no, por favor No podéis decir Bombero, manguera Nos denuncian Vale, vale, vale Y lo paga Tony Aguilar No vamos a decir nada Vamos a bordear la ley Es decir, eufemismos Vale, vale Apaga fuegos Vale, alguna vez Pero ¿y cuánto es la denuncia? Porque a lo mejor yo me... No, me al cabo Nosotros tenéis mucha pata No, guárdalo Guárdalo para comprar pachata No, no, no Yo lo pongo También, para pachata También tengo Pero sí ¿Cuánto es la denuncia? ¿Cuánto cuesta? Aparte no la pagamos nosotros Pero qué chulo de mierda He tenido, ¿no? Sí Porque me ha puesto tú En el sencillo Esta es la multa Eh, venga Yo con tu... Eh, ¿ahora ya puedo? No Eh, la multa Te lo voy a decir Durante la canción Y por la cara de Damián Adivinaremos Si es mucho o es poco Pero es que a Damián Me parece mucho Yo, yo Antes de ir a la canción Y luego seguimos hablando De viejas y bomberos Antes de ir a la canción Si fuese marrón Diría el taco ¿Qué vas a decir? Por el que te van a denunciar No, no Primero pásame la información Y luego ya decido Di un taco Un taco pequeño Caca Vale No quería presentar así A Dani Martín No te pierdas nada ¿Qué haces, Damián? Damián, que estás en un programa De radio Perdón Es que ya me he desacostumbrado ¿Qué es la radio De tu colegio? Perdón Yo ya me voy a callar Yo no digo nada más ¿Qué es esto? ¿Los genitales de la Bernarda? ¿Ves? He hecho una... Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Esto es si no te pierdas nada Estamos con Juan Damián y Marron El hormiguero En su maravillosa sección Culo, culo A.K. Culo, culo Culo, culo La sección Que más te mola Lo decimos culo Ya decís culo Igual ya hay una multa ahí Por el horario infantil Culo es una parte del cuerpo Cul y nalgas Se acabaron Atención Tengo una noticia Se acabaron los ruidos molestos En el cine en Inglaterra Han lanzado una marca De snacks silenciosos Para no molestar a los demás Culo, culo Se llaman blandos ¿No? No sé Se llama agua El snack silencioso Pan bimbo Pero de todas formas Es que eso no depende del snack Depende de los cerdas Que es la gente Porque tú Puedes estar comiendo comida Con silenciador Con esa Pero si estás así Claro, es verdad Es verdad Es igual de repugnante El de Masterchef Pepe es el cocinero Sí Pepe hace un ruido comiendo ¿No lo veis? ¿No ves que pruebas los platos? No es Pepe Es un perro cerdo Pero escucha Eso por lo menos Tiene un sentido Porque es que Al abrir la boca Palabea Entra Entra el aire Y A que te sabe la boca Mierda Es el aire ¿Por qué no ocupamos un tiempo De los cuarenta Solo haciendo ruido Guarrear Hay mucha gente Que cuando está absorbiendo En Japón Es signo de buena De buena educación O de que quema mucho Que también Los japoneses Tampoco es que Tienen sensibilidad En los labios En el cine Nunca la habéis liado Parda con alguien En plan de Por favor cállate O típico de Yo cuando me hago más mayor Me doy cuenta Porque me molesta más La gente del cine De por favor callaros Soy el típico bajonero Y antes eras el que El que jodía Has dicho palabrota Y acabamos de empezar El programa Un momento Si hay que multar a alguien Yo estoy en You No en el hormiguero Por favor No me multéis No manejo los fajos En el cine Habéis venido a hablar Os lo digo Yo lo que explico Es que tío Está sacando unos temas De mierda ¿Queréis comprar a Pachá? ¿Queréis que Os comprarían los Pachases? Por supuesto que sí Hablamos de cine Hablamos de los Pachases ¿De qué haces? Con lo que habléis Con eso Vale Mientras no estéis callados De resaca Lo que queráis En el tema del cine Yo lo que flipo Es la velocidad de recogida De guarradas Que tienen los recogedores Del cine Porque entre peli y peli O sea la gente coge Y coge las patatas Y hace Rasca Y las tira al suelo Pero como a mala leche Y la de Kleenex usados Que hay por allí También También En la fila de fondo Ese cine es otro rollo Pero así No pero la gente ¿Qué hace con las palomitas? ¿Le pone un petardo dentro? Porque es verdad Que cuando acababa la película Tío ¿Qué coño habéis hecho? Está todo lleno de palomitas Del suelo ¿No parece que las películas de Marvel Han hecho muchísimo daño De que ahora todo el mundo Se piensa que siempre hay algo En los títulos de crédito Del final? El otro día Estoy viendo la última de Woody Allen Y la gente se quedaba Al final Al final Al final El año que viene haré otra Hasta luego No pero empieza Por favor Por favor Por favor Por favor Digo solo una cosa Que me la liáis en este horario Woody Allen Con su actual mujer Él puede ir ahora mismo ¿En serio vas a tirar por allí? Con su actual mujer Él puede ir ahora mismo A intentar adoptar Otra chiquilla Si va a Imaginarium ¿Por qué puerta pasa cada uno? Esa es la pregunta Woody Allen con su mujer En la puerta de Imaginarium ¿Por qué puerta pasa cada uno? Es que eso no es muy alto El otro día en el curro Casi dos se pegan Por el tema de Woody Allen ¿Cómo que casi dos se pegan? Casi dos se pegan ¿En el curro es en el hormiguero? Sí, sí En el hormiguero ¿Pablo contra quién? No, Pablo Contra Pablo Eljandro Me imagino a Candro Muere Jandro Lo mata Estuvo la cosa muy caliente Con el tema de Woody Allen Porque hay varias personas Que están súper en contra de Woody Allen Dicen que está sobrevalorado Y que es un guarro profesional Pero que Momentá Momentá Y en qué momento Llegan las manos Porque la gente se violenta Salió el tema de Cataluña Y no pasó nada Pero yo lo de Woody Allen Que no ha salido por aquí Ahí hay movida de verdad Te lavas la boca Para hablar de Woody Sí, sí Absolutamente Si vuelves a hablar así De Woody te rajo Es que era uno de los de la ciencia ¿El hombre negro contra quién? No, era Charlie Que no lo conocéis Contra Vaquero Y Fontecha Vaya, Vaquero Vaquero y otro No me extraña Estaba muy seguro De lo que opinaba Tengo un tema Más de culo culo Marisa, dale caña Venga, va A ver si uno no En Londres Un matrimonio Ha comprado un autobús Del año 1960 Bien Y lo han convertido En un hotel de lujo Muy bien Es una suite de lujo Que da vueltas por la ciudad Hoteles locos ¿Cómo lleváis este tema? Lo prefiero quieto Es decir No me duermo tranquilo Si puedo tener un accidente En cualquier momento El lujo no está en el bamboleo No me parece El lujo no está en el bamboleo Bueno, mira las camas de agua Además yo he estado Y no está permitido Hablar con el conductor Es un coñazo de hotel No vayáis Es verdad Es un tostón Y por cierto Las camas de agua Están sobrevaloradas ¿Has probado las camas de agua? He probado una cama de agua ¿Todos habéis probado Una cama de agua aquí? Sí Yo no Es lamentable ¿Por qué me he pegado una cama de agua? ¿Por qué me he pegado una cama de agua? Con lo que eres Con lo que eres Lo que te gusta Salir así con billets En las fotos Un momento ¿Dónde habéis ido A una cama de agua ¿Y con quién? Pues en un hotel ¿Y qué hiciste y el vídeo? Pasadmelo todo luego Pues no te lo puedo contar Porque es que cada Dos de cada tres palabras Que podría decir Son palabrotas Yo era un sitio Donde en la televisión La ponías Y no había canales normales Un momento Entonces Eran todos canales muy raros ¿Cama de agua sí o no? Eh, no No, no, no ¿No? No, no Ah, de verdad, no Es como cuando te subes a un barco Que luego cuando te bajas Estás como mareado Sí, sí, sí Que está como que se mueven las cosas Pues pasa lo mismo La cama de agua te da mal de tierra Sí Vas a ir a un puerto De una cama de agua Vale, vale Cuidado porque la puedes pinchar ¿Cómo? Se puede pinchar A la cama de agua Claro, claro Claro Es horario infantil Tranquilo Tranquilos, oyentes Es horario infantil Nos han arrancado De las once de la noche Y nos han puesto a las dos Ahora hay que amarrar Eh, chicos Tengo un último Un divo bloque con vosotros Pero vamos a hacer una cosa especial Que no hemos hecho nunca ¿Ah, sí? Estamos haciendo un concurso Toda la semana Reyes de la noche A ver quién sale más Obviamente vosotros sois unos Junto con Purgan Quería hacerles también Reyes de la noche A ver quién gana ¿Vosotros o Purgan? ¡Ali, soy la supernena! Esto es Juno que pierda nada En los 40 Y estamos con Juan, Damián y Marron Casi una supernena Eh, porque claro Tengo una cosa que me impide Ser una supernena Eh... ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Quieres decirlo a la tarde? No Ha llegado el momento Os vamos a presentar Nuestro nuevo concurso ¿Sabéis? Lo hacemos con cada persona Que viene Que le vemos un poco De salsa en el cuerpo ¡Ja! ¡Qué bonito! En el caso de Marron y Damián Aún la llevan De ayer Creo que no hace falta test Pero vale, sí Sí Lo que quieras No, es un test No un análisis Eso sería para darle ¡Mierda! Ya me hago en esta botella Esto se llama Reyes de la noche Esto es así Si me dais una botella Iggy Ha salido tanto Que las pruebas Y os dice que te veo Claro Me mojo la enfía así un poquito Y digo Vaya Me dice el menú de la noche Tiene varias partes Al principio es un cuestionario A ver, primera pregunta ¿Os sabéis la contraseña De algún local Al que solo se puede entrar Llamando a la puerta A ciertas horas de la noche? Sí No Sí, pero yo cuando quiero entrar Os llamo y os digo ¿Cuál es la contraseña? No te quedas con ella nunca Porque nunca me acuerdo Si va casi dos veces a la semana Yo tengo el teléfono Normalmente la contraseña ¡Soy el del hormiguero! Pero de cualquier lado ¡Vengo dinero! ¡Eh! ¡Vengo con mis amigos! ¡Soy el del hormiguero! ¿Qué pasa? Que mi dinero no vale Pero yo Lo habéis hecho hasta en McDonald's ¿No? ¡Abre! ¡Abre! En vuestra propia casa Cuando viene a mi casa También hace eso La contraseña Es cariño Yo no quería Esa también Esa para entrar en casa Vale, esta os la doy como positiva ¿No? Bien 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 Cambiando Bueno, entonces un 6 y medio Vale La pregunta es ¿Os habéis despertado alguna mañana En otro país Sin saber cómo habéis llegado allí? En su defecto ¿Cuánto es lo más lejos de vuestra casa Que os habéis despertado Sin saber cómo habéis llegado allí? Alcorcón es lo más lejos Alcorcón Oye, que ya es, eh Vale, Alcorcón Está la radio, sí Ni cambio de ciudad siquiera Exactamente, no me acuerdo Pero sí Está radio ¿Damián? No, no Realmente yo siempre me acuerdo De todo lo que hago No, yo estaba contando mi dinero Siempre ¿Qué es lo que hago por la noche? Es que a mí me sorprende mucho La gente que dice No me acuerdo de lo que hice No me acuerdo de lo que hice Yo me acuerdo siempre Vale, yo una vez Me desperté en una ciudad Que no sabía dónde estaba ¿En serio? Sí ¿Qué ciudad era? En Alicante Ah, sí Mira, ¿y dónde empezaba este? ¿En Torrevieja? Punto A Bueno, pasa con la siguiente pregunta Bueno Ah, y la puerta de la casa Donde me desperté Estaba cerrada O sea, yo estaba encerrado En una casa que no sabía Se llama secuestro eso, claro No, no, no 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 Bueno, otra pregunta Un amigo vuestro ha cenado fuerte Y se ha tomado a lo mejor Algún que otro limonchelo Y ahora está muy mareado ¿Qué hacéis? A, le meto en un taxi Que le lleve a casa B, le dejo dormir Que le molesta mucho Que le despierten Cuando ha cogido el sueño En un charco de vómito O C, nada Ese amigo siempre soy yo Yo creo que hay que dejar Que se pudra ¿Le dejas dormir? Ah, que se pudra, vale Sí, es el problema Premotor, cariño Esa es la respuesta buena Yo, para mí No hay ningún inconveniente En dejar a un amigo Absolutamente tirado Cuando está completamente borracho Vale ¿Marrón? No lo sé Me has dejado traumado con eso Pues no te habré dejado yo A veces tirado Ayer Yo soy de ninguna de las tres Es decir Si está un amigo Te lo tienes que espabilar Es decir A lo mejor está durmiendo En su vómito Pues lo levantas Y dices ¡Vamos! ¡Vamos! Si hace falta lo mueves tú ¡Vamos! ¡La noche no ha acabado! Otra pregunta rápida Que metería Que metería Es cuál ha sido La última juerga Que os habéis corrido Pero claro Fue ayer Estáis aún en ella Fueron 14 horas muy intensas ¿14 horas? Sí Es que quedamos a comer en realidad Pero esto que tal largas Que tal largas Es el peligro de comer alcachofa Que es que Cuando comes alcachofa Claro porque esto Se come la alcachofa Y como dicen que es buena paliga Dicen Como ya Como ya hemos comido alcachofa Ahora Un orgy tonic La voy a castigar por otro lado Vale Una última pregunta ¿De a tiempo? O como una marca de bebida No O energética también vale Porque no me dejaron ¿Así? ¿Cómo querías ponerle a quién? A mi perra la quería llamar Maciel Pero mi exnovia no me dejó Porque se bebían las copas Que estaban por el suelo ¿En serio? Sí ¡Qué poca! No, no, no Un abrazo Maciel Y no me dejaron Porque se bebían las copas Que había por el suelo Ay, qué horror O sea que yo no sé si servía copas Pero si dejamos una copa en el suelo Se atrocha O sea que no parabas de montar Juergas en la casa con tu novia Y no Vale, vale Hombre, yo mi gato No hables en pasado La perra sigue viva Y sigo haciendo fiestas Yo mi gato Tiene una mancha en la nariz Y una mancha negra Mi gato es blanco Y tiene manchas negras Es de Coca-Cola Tiene una mancha negra en la nariz Y por eso se llama tinta Se llama tinta el gato Vale Si hubiera sido al revés A lo mejor sí que Hubiera tenido Otro nombre Claro, un gato negro Con una mancha Con una mancha blanca en la nariz A lo mejor Encuentras un nombre bueno Para ese gato Vale, última pregunta Que vale doble Pocholo Esta es muy tocha Tenéis que adivinar Cuando llega el subidón Que eso es muy Quien ha salido mucho lo sabe De esta canción A ver A quien lo sepa que diga Ya, allí viene el subidón Y si os pasa O sea, si el subidón os pilla Perdéis Pero es donde culmina ¿No? No, es donde ¡Pum! ¡Ahora! ¡Va, va, va! ¿Vale? Es que esto ya es subidón Cuidado, eh Cuidado No, no, no Cuidado ¿Dónde rompe? ¿Dónde rompe? Cuidado ¡Ahora! ¡No! ¡Ahora! ¡Se ha pillado! ¡No! Ponla otra vez Ponla otra vez Marisa Mira, se ha pillado Porque tenía Era doble requiebro Era abracadabra La bacalaera Ponla, ponla Marisa Abracadabra Esta es muy evalente Te gusta, eh Te gusta Abracadabra Esta la he bailado yo mucho Aquí no decía nada Como no me la sabía Aquí hace una rotulilla Cállate Que no lo oigo Dale, dale No, no Ahí ¡Ahora! ¡No! ¡Ahora! Claro Es que tu mismo grito Te lo está tapando Claro, es que No, bueno, sin aplauso Estas unidos En Valencia En Valencia hay gente Que está abierto El baile nupcial El baile nupcial El baile nupcial Era eso La comunión La lesión A los niños Cuando traen buenas notas El padre le abrace Y dice Abracadabra 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 Juan Damián Marron Pues esto es todo, amigos Bueno, pues muchas gracias Pues nada Nos vamos a de juerga ¿Queréis decir algo antes de iros? Tenéis 10 segundos Si queremos decir algo más Así que Ya que estamos en la radio Y ponéis mucha música Fijaos que últimamente Hay muchas canciones Que los cantantes Se han puesto de moda A Bleder T Que su hija Son los personajes en inglés Mike Posner En Ibiza Un aplauso para Juan Damián Marron ¡Gracias! 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 ¡Gracias!